ahí está buenas tardes compañeros los invito al club del sapo mi pulpería de campo y antigua recordando como siempre a mi abuelito el poeta al que me enseñó a inspirarme y a escribir poesía josé ignacio vero campo hizo un poema que se llama la brea ese arbolito verde de los campos yohano y se los leo hermoso poema verde arrogante y ufana la brea en el monte sueña inconfundible es su hechura de frescura sin igual tiene el divino tesoro y el diabólico secreto de la eterna juventud al tiempo venció su gracia lo apresa y grata no avanza y su estancia en su ramaje a robados se han dormido bajo el palio de sus sedas juventud belleza y gracia los sinónimos de brea gracia el árbol de estos suelos de montañas y llanuras atavíos de oro viste a mitad de primavera de amarillo luce llamas de esplendores y perfumes es rumores de canciones que la vida arpeje y canta yogancia de humildades que al paisaje dan prestancia después se torna esmeralda muestra verdores que asombran en el fondo pardo y mustio de los campos en letargo fresca elegante y galana detallaron de grandezas en tus llamas hizo flores la belleza de estos suelos en tus llamas hizo sedas el fulgor de las mañanas a los mundos glorias traen tus coronas amarillas y te yergues en los montes con austero señorío verde hebrea donairosa de estas tierras argentinas josé ignacio vera ocampo tomarlo acá mi abuelito poeta